Si soy feliz Aunque he echado raíz Hay más que sonrisas y juegos Yo sé que todo, todo va a estar bien No soy perfecta, pero intentaré Borrar la esencia de lo que he soñado Acompañándote Daré mil vueltas, pero sígueme Bailemos juntas al amanecer Es de otro mundo lo que puede hacer Una mujer Como hoy me ves tú te verás Corriendo para no quedarme atrás Con el horario atravesado Al mismo tiempo en tantos lados Alguna nos toca improvisar Desde el primer diente hasta el final Muy al revés de lo pensado Soy yo quien crece de tu mano Si soy feliz Si soy feliz Sonará la campana, pero nunca llega el recreo Yo sé que todo, todo va a estar bien No soy perfecta, pero intentaré Honraré Honrar la esencia de lo que he soñado Acompañándote Daré mil vueltas, pero sígueme Bailemos juntas al amanecer Es de otro mundo lo que puede hacer Una mujer Yo sé que todo, todo va a estar bien Yo sé que todo, todo va a estar bien No soy perfecta, pero intentaré Honraré Honrar la esencia de lo que he soñado Acompañándote Daré mil vueltas, pero sígueme Bailemos juntas al amanecer Es de otro mundo lo que puede hacer Una mujer Daré mil vueltas, pero sígueme Bailemos juntas al amanecer Es de otro mundo lo que puede hacer Una mujer Una mujer Lo que puede hacer, lo que puede hacer una mujer Lo que puede hacer una mujer, lo que puede hacer una mujer Lo que puede hacer una mujer Yo sé que todo, todo va a estar bien Yo soy perfecta pero intentaré honrar la esencia de lo que he soñado acompañándote Daré mil vueltas pero sígueme, bailemos juntas al amanecer Es de otro mundo lo que puede hacer una mujer ¿No? ¡Yay! ¡Woo! ¡Ahora! ¡Oh, that's going to be so good! ¡Gracias! ¡Oh, that's going to be so good! ¡Oh, that's going to be so good! ¡Oh, that's going to be so good!